Estamos en Mistura por si acaso, hoy día 15 de septiembre del 2011, probando lo que fue el cevichito, lo que fue también un anticuchito, después que más he comido, he comido un ají de marisco donde Doña Julia, muy bueno, el ceviche me lo comí también donde uno de los restaurantes de Gastón, uno de los más solicitados, los más premiados acá, la gente está súper alegre, recién comienza la música, la gente ya quiere ponerse a bailar y estoy feliz y contento de estar acá hoy día, en verdad vine porque mis viejos me regalaron un ticket por mi cumpleaños y pocha pues, el Perú es lo más importante para mí en mi carrera política, en mi carrera en mi fundación como profesional y súper contento de estar acá con esta gentita, la verdad que se siente el calor peruano, el calor criollo, me gusta más el norte, definitivamente, traté de buscar una costilla de cordero para comer con los puneños, con los aymaras, pero mi gente también, estuve alguna vez en el San Juan Bautista allá en Puno, pero no encontré la costilla de cordero y ya pues me metí en mi anticucho, la pachamanca hoy así que no la quise probar, con mi viejo siempre vamos a Mese Piedra ahí en Cineida y la tengo como se dice casi siempre, pero de hecho que debe haber estado buenaza por acá, igual la gentita alegre, hoy veo bastante turista, aunque debería haber más, no sé, lo que yo pienso, a Continental vendiendo los tickets, tres cruces como auspiciador de la música, de la chela, no tomo tres cruces, mi cerveza es Cristal por si acaso, pero bueno, ahí está, y este, bien, me tomé mi vaso de Coca-Cola, aunque hubiera preferido una Fanta hoy día, pero bien, 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 tranquilo, ojalá pueda tomar un Pisco Sour por ahí, aunque sea de invitación, me ha gastado mi madre 50 cocos acá, comiendo de todo, estoy repleto, estoy repleto, pero recontra contento, ojalá pueda también comprarme un heladito por ahí, un heladito piurano, un heladito de limón, que tanto me gusta, después de sacar la gentita de ahí, veo que todos están felices, contentos, tranquilos, degustando, y eso se felicita porque el Perú tiene que salir adelante con ferias como esta, que debería ser en otros países del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, bueno, estamos acá, llegando a la plaza, esta es la plaza de, bueno, la plaza acá en el parque de la exposición, está Samsung también como uno de los mejores productos en el mundo en temas de video y todo lo demás, con su famoso video, con su famoso televisor video, tan importante y de muy buena calidad, uno de los más requeridos, bueno, estamos acá, la gentita está esperando, sentándose, hay que caminar harto, y bueno, pues tuve esa idea a Lima, con un cielo gris que es propio, característico de Lima, es un cielo propio de Lima, es característico de Lima, y lo puedes apreciar ahí, tranquilamente, y bueno, pues, eso es todo por ahorita, a ver si de repente más tarde necesito otra grabación.